Aquí comienza Impacto. Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, dos al pecho y uno arriba. Saludos, boteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias más importantes del día en Colombia son las nueve de la noche, dos minutos. Y estamos con Samantha Gudelo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado y Carlos Bedoya en las redes sociales. Daniel Felipe en la locución. Y este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En San Vicente de Chucurí. Esta rata de 36 años, extranjera del vecino país, fue capturada por la policía por vender vicio. Y ahora les vamos a contar qué era lo que hacía la belleza. Muy buenas noches para todos los señores de exportar lo que pasa en Bucaramanga y Colombia. También cortamos ese audio, pero aquí, aquí estamos mostrando cómo es, y en la nota también le vamos a cortar el audio, ¿no? Pero cómo es que dos ratas del vecino país atracaron a un mensajero en Lagos 1. Y el mensajero, después de que intentaron atacarlo, los persiguió. Los hizo caer de la moto detrás del centro comercial Caracolí. Y cuando los ratas se vieron perdidos, uno se levantó y le metió una apuñalada en la cara al muchacho. Y, pero los vecinos le metieron candela a la moto. Sin embargo, llegaron otros dos sapos que, dice que le prendieron, no, dice que le echaron extintor, le apagaron el fuego. Debieron haberla dejado quemar. En pie de cuesta. Aquí se ve cómo dos ratas llegaron en esa moto. Uno de ellos era el marido de la muchacha que agredieron que estaba con unos amigos. Con un revólver la amedrentó, le pegó, le pegó a los amigos y se la dio de muy bravo. Y porque ella lo dejó y no quería volver con él, debido a que es un rata miserable que es atracador y además tenía muchos delitos encima, es consumidor y tenía un hijo con él. Pero entonces, el tipo no quiso o no aceptó que ella no quisiera volver. Volver a vivir con él. Y por eso después, con las cámaras de policía, se activó el plan candado hasta que los capturaron con el arma de fuego. Bueno, aquí ya aparecieron y se fueron a hacer el atraco. Ahí está, llegaron. En Bucaramanga, estas ratas ayer se robaron una motocicleta y atracaron a las 5 y 5 de la tarde el camión repartidor de Coca-Cola en la calle 31 con carrera 25, a solo dos cuadras del CAI del Parque de los Niños y a seis cuadras de la estación Centro de Policía. En Cali, otra vez volvieron a atacar los mismos ratas en tres motos que vieron como un ciudadano esperaba y se puso a chatear, a dar papaya con el celular hasta que llegaron, lo desblojaron del celular y querían robarle también lo que tenía en el bolso. Pero afortunadamente, gritó, fregó y salió corriendo para que no se llevaran lo que llevaba. A ver, Bucaramanga, ¿cómo ven esta belleza de ambulancia, de asesinos al volante que en plena bajada del mercado campesino se metió en contravía por la verma y a alta velocidad dice que para ir a recoger un herido en la guerra del centavo de los carroñeros por ganarle a los otros carroñeros, de pronto podía haber matado o un peatón o un ciclista que iba por la verma o cualquier otro carro o un motociclista que subiera. En Medellín Este par de ratas atracaron a un señor cuando entraba a su vivienda y como el señor intentó capturar a uno de los ratas, el otro rata le tiró un cuchillo por los brazos y le dejó varias heridas. Policía Nacional En Antioquia Entre marihuana, pastillas, popper, pegantes y aquí también le vamos a mostrarle los audios cómo es que instruían a una muchacha que quería meterse la traba del siglo y dice que mezclar varias sustancias y uno de los ratas le advierte de los peligros. La Policía Nacional para controlar a estas personas que están ejerciendo la función de limpia vidrios en la ciudad de Bucaramanga alterando la convivencia de los ciudadanos. La Policía y Migración Colombia hicieron una nueva batida contra los extranjeros del vecino país porque muchos ejercen la función disque de limpia vidrios pero andan bien armados con cuchillos así como los que se vieron en Cincelejo y por eso a 40 de ellos los expulsó Migración Colombia y hoy volvieron a capturar a otros 40 que seguramente los van a volver a llevar hasta la frontera. A otros lo capturaron porque a pesar de que lo habían cogido robando volvió nuevamente a Bucaramanga a seguir quizás haciendo de las suyas. En Pamplona un rata del vecino país secuestró tres personas dentro de una vivienda y amenazó con estallar los cilindros del gas, tres cilindros si no accedían a sus peticiones hasta que llegó la policía con los bomberos se metieron por una ventana mientras los otros los distraían y tumbaban la puerta que estaba trancada y fue así como lograron capturarlo pero disque lo van a expulsar naná y cucas nada que lo van a expulsar tienen que meterles proceso, un escrito de acusación a la policía por el delito de terrorismo y también el delito de tentativa de homicidio y el delito de secuestro simple para que por lo menos pague siquiera unos 15 años de cárcel aquí en Colombia. En Moriquirá, Boyacá esta señora intentó cruzar la vía cuando pasaba un camión de envía ella se arrepintió quiso subirse al andén pero se cayó de para atrás y en ese momento el camión le pasó por encima. En San Gil estrellado contra una vivienda en la calle 21 con carrera 13 resultó un carro una camioneta gran vitara con placas de Quirón donde el conductor tuvo algunas heridas de consideración en el sector del barrio Ciudad Futuro. En Quirón 50 kilos de marihuana que iban a ser distribuidos entre al parecer todos estos ñeritos que venden en los alrededores de los colegios y en todos los barrios incautó la policía gracias a los perritos antinarcóticos en una empresa de encomiendas 50 kilos que venían camuflados o escondidos entre supuestas láminas térmicas para refrigeración. En Cali en este cañadulzal fue fue donde mataron a los cinco muchachitos unos dicen que supuestamente se metieron a robar en varias oportunidades a cortar caña pero otros también dicen que los líderes comunales ya habían denunciado en donde estos muchachos iban a ser reclutados por las bandas criminales para vender vicio y otros que iban a ser reclutados también por las bandas de gota a gota para hacer cobros y otros delitos con cobrar extorsiones y fue por eso que ahora el director de la policía de seguridad ciudad el general Vargas junto con el comandante de la policía metropolitana de Cali el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada ahora ya iniciaron todo el proceso para dar con las investigaciones en Girón después de las once y media de la noche del martes de anoche los policías de Girón llegaron hasta una vivienda en donde dejaron una abandonada una motocicleta en la vía pública y después de que se la roban porque se van a dormir y se les olvidan que la moto está afuera o la dejan afuera y se la roban terminan echándole la culpa a la policía y ahora en el video se van a dar cuenta como son tan descarados que acusan a la policía de querer llevarse la motocicleta cuando lo que les estaban haciendo era un favor vamos con el desarrollo de las principales noticias del día cuando son las nueve de la noche doce minutos la primera noticia que le hemos presentado en titulares es la que le vamos a presentar a continuación pero le agradecemos que primero solamente vamos a saludar a los que están compartiendo impacto y en el momento que ustedes compartan también pueden escribir el saludo solamente si comparten los vamos a saludar y además van a poder comentar las noticias que sucedan o que vamos presentando pero por favor ayúdenos a compartir este noticiero en las páginas de Facebook en los grupos en todos dándole me gusta a la página impacto José Velázquez Pereira y enseguida que le da impacto José Velázquez Pereira usted nada más y nada menos que le puede dar compartir en la parte de abajo de la izquierda y luego comparten en la derecha de los grupos para que todos sus amigos y sus contactos también vean impacto vamos con las noticias la noticia más importante del día tiene que ver con la primera que le presentamos y es en San Vicente de Chucurí en donde una rata del vecino país en la extranjera de 36 años fue capturada por la policía después de que estuviera vendiendo vicio en los alrededores de un puente ¿cómo es que se llama el puente? deambulaban con una bicicleta de forma sospechosa después de requisarla a la patrulla de vigilancia por cuadrantes le encontraron una bolsa plástica color blanco con 31 bolsitas plásticas pequeñas en donde llevaba marihuana cocaína ¿qué dice el comandante de la policía de Norte de Santander sobre esta extranjera que seguramente no sabemos si la manden a la cárcel o la manden para el país qué tristeza a los demás colombianos si le dan cárcel y a los de ese país los expulsan no más el día de ayer por parte de nuestros uniformados de la estación de policía San Vicente de Chucurí en el sector conocido como Puente Villa del Río es una ciudadana a quien se le halla en su poder 113 gramos de marihuana y es judicializada por el delito de tráfico fabricación o corto de estupefacientes esta ciudadana se movilizaba en una bicicleta iba a distribuir estos alucinógenos capturada por la droga ilegal y son dejadas a disposición de la fiscalía de turno una captura que se 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 los particulares vez 6 años 2 años a partir de la fecha de matriculada la motocicleta por eso haga la revisión técnico-mecánica en Revitel donde cuidamos a los tuyos para que no arriesgue la vida pida la cita siempre con lo que me dice al final 318-353-9966 o 676-0022 o entre a la página web de Revitel también prepárese para hacer la revisión técnico-mecánica lleve su vehículo en perfectas condiciones y pida la cita de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Escoa el horario o de 6 de la mañana a 5 de la tarde en los sábados. Las 9 de la noche, 15 minutos. Vamos con otra noticia que son en la ciudad de Florida Blanca. Dos ratas del vecino país se atracaron a un domiciliario. ¿Qué puede ganarse un domiciliario? Estos malditos en una moto lo atracaron en Lagos 1. El domiciliario después de atracado los persiguió, los hizo caer de la motocicleta en el sector de, ¿cómo se llama? Bueno, detrás de Caracolí. Y, no, el atraco fue en Lagos 1, pero los hizo caer en el sector de Caracolí donde los cerróes los tumbó. Los ratas se cayeron de la moto, los del vecino país se cayeron de la moto. Y cuando cayeron de la moto, el parrillero se enfajó y le metió, le tiró una puñalada y siempre alcanzó a cortar al muchacho por la cara. Eso ocurrió, mire el video, ocurrió allí en la ciudad de Florida Blanca, como les decía, en donde esa motocicleta le metieron candela a los vecinos, pero no faltaron, dice que las almas caritativas que hay, que pobrecitos los ratas, si no les quemaron la motocicleta, entonces se bajaron con extintores, con los carros, dice que apagarla, ¿ah? En vez de guardar esa plata, el extintor dársela a los pobres o dársela en un mercado a alguien. Pero vea, no, debieron haber dejado que esa moto se consumiera todita, porque es la moto de los delincuentes que están inmersas en un delito. Y ojalá el domiciliario le haya puesto la denuncia penal, para evitar precisamente de que esos delincuentes sigan haciendo de las suyas y no cometan más delitos en esta ciudad, pero que ya están plenamente identificados según la trazabilidad que hicieron con las cámaras de seguridad por parte de la Policía Nacional. No queremos que solamente los capturen y los expulsen del país, sino que les metan cárcel por el delito de lesiones personales y el delito de concierto para delinquir. Cualquier abogado bueno hace eso, y cualquier policía que conozca la ley 599 del Código Penal, también debe hacerlo, porque a estos miserables no se les puede permitir de que sigan haciendo de las suyas. No olvide que en Bucaramanga, el lugar donde usted encuentra las llantas, las consigue, ¿en dónde? En Santanderiana de Cascos, ahora en la carrera 18 con 48, hay hasta 10 referencias para cada marca de motocicleta o referencia. Entonces, haga usted también en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, y haga que pueda tener la motocicleta, las llantas para la motocicleta que necesita. Las motocicletas para las Wiwis, para las Yamajas FZ, para las Pulsar, para todas las motocicletas. Y lo importante es que hay una cambiatón para que usted lleve el casco viejo, lo conjera por un bono del 15% para un casco nuevo, del 13 al 18 de agosto. O sea, a partir de mañana, 322-2827-3320, y le reciben cualquier medio de pago también en la carrera 18 con calle 48. Vamos con más noticias. En Bucaramanga hay un pollo delicioso que es el de Delipollo, en la calle 45, media cuadra antes de llegar a la iglesia. Usted lo pide y se lo llevan a domicilio, a la bróster, al carbón o las deliciosas bandejas, que son solo 8.500 pesos, con pollo asado, pollo a la bróster. Son las 9 de la noche y 18 minutos. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. Estos dos ratas de 34 y de 36 años llegaron en una motocicleta a atracar a una muchacha, a atacar, no, a matar a una muchacha. Pero como la muchacha estaba con otros dos muchachos, pues en el barrio de la feria de Piedecuesta, pues no lo pudieron hacer. Sin embargo, uno de esos ratas se supo, que la policía supo que uno de esos ratas acababa de salir de la cárcel y también le habían dado detención domiciliaria por el delito de tentativa de domicilio. Hurto calificado y agravado de importe ilegal y tráfico de armas de juego. Pero, extrañamente, el juez de control de garantía la dejó libre. Señor General, ¿cómo fue que capturaron a estos ratas en Piedecuesta? La madrugada, nuestros uniformados adscritos a la estación de policía Piedecuesta lograron la captura de dos hombres, uno de 34 y otro de 36 años. Estas personas, minutos antes, habrían pretendido atentar contra la vida de una mujer de 28 años. Los hechos estuvieron monitoreados desde el inicio por las cámaras de seguridad de la Policía Nacional. Este evento se presentó en el barrio La Feria y dejó en evidencia el actuar de estos dos sujetos, quienes, tras abordar la víctima, se observa cómo la intimida y la maltratan físicamente. Frente a esto, el operador de nuestras cámaras desplegó un plan candado que dejó como resultado las capturas de estos individuos. A estas personas se les halló en su poder un arma de fuego con munición sin permiso para aporte o tenencia. Es de resaltar que la persona que es observada en las imágenes empuñando el arma de fuego había sostenido una relación sentimental con la víctima, con quien tuvo un hijo. De acuerdo al análisis investigativo preliminar, apuntaría a que esta persona pretendía ocasionarle la muerte y actualmente se encontraba con detención domiciliaria por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. A continuación, presentamos a los artistas que han sido curados en gotas que curan por el doctor Alex Alberto García. Yo tenía graves y dolorosos problemas en mis articulaciones. Yo estaba mal de las piernas, mal de la circulación. Estuve un poquito enfermo de la garganta. Estuve un poquito delicado de salud. Así como estos artistas fueron curados en gotas que curan, usted también tiene la oportunidad de hacerlo. Gracias al centro de la turista, notas que curan, del doctor Alex Alberto García. Encontré los consejos de los precios de los dosis. Nada de 24, de 34 años y me siento como un pedado de 24. Y garantizo que estoy totalmente recuperado. El oso de buena salud. Los teléfonos aparecen ahí en la pantalla para que llamen ya. Domicilios a los que usted debe pedir, 316-827-9046. Llame ya. El doctor Alex Alberto García le ayuda para su salud. No se le olvide que la caja de la salud el próximo martes ya prácticamente la tenemos lista para entregarles a usted porque son muchas las personas que se están enfermando por coronavirus o tienen otras enfermedades. Y como las clínicas y los hospitales ya no están recibiendo a nadie por urgencia debido a que no hay camas disponibles ni tampoco hay unidades de cuidado intensivo porque los casos de coronavirus se han multiplicado enormemente y ya no quieren recibir a nadie, pues a la gente. Le va a tocar morirse en la casa y hacer como en Ecuador, que sacan los muertos a la calle porque ya no se los aguantan adentro. Entonces, si usted no quiere tener esa situación, es bueno que esté preparado para que en caso de que lo coja el coronavirus también usted tenga buenas defensas con las que le dan en la caja de la salud del doctor Alex Alberto García. Adquiérela por un módico precio. Ya sabe usted, 635-67-68 o 316-827-9046. Saludo para la señora Adriana de Lancel Cámaras y Alarma, para don Luis Aurelio. Y usted puede pedir estas cámaras de seguridad desde 20, 50 y 100 mil pesos, 318-350-0510 o 318-746-5858 en el Centro Comercial Bucacentro. También saludamos a don Isnardo Guarina, doña Socorro Tolosa del barrio Bucaramanga, a Luis Alfredo Rodríguez Pérez, más conocido como Chato, y a su mamita, doña Otilia Pérez en Cúcuta, a doña Lina Lucero Gutiérrez, en contabilidad de Revitet, a don Renson, que están en la sintonía también, a Werner Bolívar y a su esposa en Medellín. También al quiropráctico Javier Arenas, a la periodista corresponsal de Canal RCN Noticias, a Rocío Chica, que está en la sintonía. Vamos con más noticias, son las 9 de la noche, 22 minutos. En Bucaramanga, estos ratas ayer atracaron a las 5 y 5 minutos de la tarde un camión de Coca-Cola. Resulta que los repartidores estaban llevando, el conductor como el repartidor, el ayudante, estaban llevando la Coca-Cola a los negocios que hay allí por alrededor de la carrera 25 con la calle 30. Una cuadra más abajo del Parque de los Niños, calle 31, perdón. Pero, ¿qué pasó? La policía le han pedido de que pase cada rato, porque hay gente del vecino país metiendo vicio, mirando a quien atraca. Pero van a ver ustedes, no se sabe si los tipos todavía no nos ha confirmado la policía, si son del país extranjero o son de aquí, de Colombia. Lo cierto es que estos ratas vieron la oportunidad. Aquí se ve cómo el rata está esperando, mira, para todos lados, es el arma que lleva, perdón, el rata que lleva el arma de juego. Escuchemos lo que dice la narración y cómo es que atraca al del camión de Coca-Cola a las 5 y 5 de la tarde de ayer. Ahí están. Ahí le están haciendo la cacería al camión de la gaseosa. Lo estaban analizando así al rato. Ahí se nota. Bueno, ahí va pasando el tiempo. Ahí aparecen nuevamente, ya vienen listos para irse a hacer el atraco. Ahí está, ahí está. Ahí está, mirenle, mirenle la cara. Tieneslo en cuenta para cuando nos veamos por ahí, llamar a la policía. Ya ahí está la evidencia de las fotos y el video. Este es el otro. Obviamente que ahí no se identificaron. Bueno, aquí ya aparecieron y se fueron a hacer el atraco. Ahí está, llegaron. Se le subieron al camión, a la pelada que estaba ahí. Y la robaron. Y luego salieron corriendo. Y se subieron a una moto. Y se fueron con su botín. Esto sucedió hoy a las 5 y 53. Aquí está la afectada. Llegó uno de los compañeros, pero ya fue tarde. Ya se habían ido. Eran las 6 y 3. ¿Qué? Las 5 y 6 de la tarde. Ahí están. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprale a Santander. Si buscas calidad en electrónica, lo encuentras en Electrónica General. Maroel Electrónica. Y Grupo Maroel. La electrónica en cada punto, siempre ofreciendo lo mejor. Envíos a nivel nacional. Cibus. Ya saben, son las 9 de la noche, 25 minutos. Ustedes deben pedir, desde cualquier parte del país pueden pedir los productos de Electrónica Maroel, Electrónica Especial, desde cualquier parte de Colombia. ¿A qué números pueden llamar? Al 315-751-9955. A esos otros números, porque realiza los envíos nacionales fácil y de forma segura. Es la electrónica más grande de Bucaramanga, porque tiene, inclusive, varios puntos de venta. Y lo que no tienen, usted solo pídalo, que allá se lo consiguen en Electrónica Maroel. Saludo, motero, para mis excompañeras de Televisión Ciudadana. Quiero saludar a Nicole Chacón, que está en San Quilio, en la sintonía. También saludo a Margarita Sánchez. Bueno, Margarita es activa todavía, ¿no? Saludamos también a Daisy, la periodista Daisy. También a Danielita Salcedo, que nos está sintonizando. A Julián Pacheco. Por supuesto, a Jorge Torres. A Paola Rincón, que está en la sintonía. A su papito, don Alberto Rincón, que también es un gran amigo y que apreciamos mucho. Lo mismo al patrullero Arisa, el hijo de don Gonzalo Arisa, que está en la sintonía. Al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que nos está viendo. A la señora Teniente, la señorita Teniente Lucy Salcedo, una mujer bonita que comanda la Policía Ambiental y que siempre responde oportunamente a los llamados. También al abogado doctor Felipe Hernández, al abogado y exdirector del GAULE y exdirector del DACE en Santander. Al abogado Nicolás Carrero, a mi amigo, el presidente de los renegados, a Lidio Mantilla. También a la gente Peña, a Mauricio Capacho, operador de radio, que está en la sintonía de Don Alufo Acosta y de Chocolate Casero. Y a don Gabriel Arenas, del Centro Vacacional Los Gavi. Lo mismo que para mi amigo, el colorado Gilberto Arenas y su esposa Doña Vila. A los amigos de Arepa Nazaret del Mercado Campesino. A Laurita, que está en la sintonía, y a su esposo, que siempre están pilas. Lo mismo que a la señora Esperanza Mantilla del Mirador San Fernando. Parador San Fernando, perdón. 9 de la noche, 27 minutos. Noticias que son en la ciudad de Cali. ¿Qué ocurrió en Cali? ¿Cómo fue el atraco desde tres ratas que robaron a un señor y luego robaron también a otra muchacha? Miren los dos videos de los dos atracos, miserables ratas, que llegan tres ratas en tres motos diferentes a atracar. El muchacho estaba esperando ahí cuando se ve que lo apuntaron con un arma de fuego. No se pudo volar, el hombre intentaba. Se quitó el anillo, se quitó el reloj, le entregó el celular y arrancó, porque los ratas no querían, querían seguir robando, pero no pudieron. Mira, llevan bolsito de domiciliario, ¿cómo le parecen? Y el muchacho de todas maneras salió corriendo a intentar cogerlos, pero bueno, no pudo, fue tarde. Pero miren los mismos ratas otra vez cómo llegan. Esta muchacha acababa de salir del banco también y cuando llega, estos ratas le apuntan los mismos tres ratas en tres motos con un revólver y le empiezan a robar todo, pero es que le robaron todo. Hasta lo que la muchacha botó el bolsito al piso, donde estaban los documentos, también se lo llevaron. Se llevaron todo el rato a esa muchacha y ella fresca y no hubo quien saliera. Pero, Dios mío, falta. Y eso que el general Vázquez está en Cali. Son las 9 de la noche, 28 minutos. No olvide que usted puede tener la moto con solo la huella. Pregunten a KT, TBS, con solo la cédula. Le entregan su motocicleta, pregunte, le dicen cómo. En la calle Carrera 27, 33, 32. Usted quiere ese negro camuflado del nuevo diseño de la TBS, la Dynamic también, la Dynamic Pro, una moto señoritera bonita, la Royal Enfield. Vaya a la sala, a la sala de exhibición de Motor World, en la Carrera 27, donde encuentran todas estas, la sala de exhibición, todas estas motocicletas bien bonitas, la NKD, motos más baratas, la sala de exhibición. Bueno, la veremos después. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Es que no me gusta por eso que coloquen así en un video las fotos en una carpeta, porque cuando yo pido una paila, quedan locos, no saben por dónde está. La 9, 29 minutos. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Medellín o en Bucaramanga. ¿Quién controla a los asesinos de las ambulancias? Que siempre están en la maldita guerra del sentado de estos carroñeros. El alcalde, eso puso videos y noticias y los periodistas pendejos y otros útiles, creyéndole a todas las babosadas que dice el alcalde, que son poros anuncios para mostrar qué sí están haciendo cuando realmente lo que pasa en la calle y lo que usted ve diariamente es diferente. ¿Por qué? Porque para un accidente de tránsito, con heridos, le llegan 10 ambulancias, pero se cae un abuelito en la calle o usted se cae y se raspa o algo lo pasa o lo apuñalan y no le aparece una ambulancia a usted. Sin embargo, para un herido por accidente de tránsito se meten en contravía. Esta ambulancia que les voy a mostrar se metió en contravía bajando por la del mercado campesino, por la verma. Vea usted, coloquenme la de comienzo varias veces, repita ese pedacito, vea. Repítelo varias veces desde acá, porque es que vea, yo no estoy diciendo mentira, mire por dónde se meta, por la verma, por ahí por donde caminan las personas, por ahí por donde suben los ciclistas, porque esa subida es bastante fuerte, pero el miserable de la ambulancia se metió. Esa ambulancia es de la empresa Cimec, carroñeros, asesinos al volante, todos los que hagan eso, vea, se metió en contravía, qué tal que hubiera estrellado contra el camión del aseo, contra un ciclista, contra un motociclista hubiera matado a un peatón, un maldito de esos. O van a salvar una vida o van a acabar más vidas. Pero lo cierto es que un desgraciado se atropella a alguien y los dejan llevados como si nada, porque a ellos lo que les interesa es ir a recoger al accidentado o al afectado en el accidente de tránsito. Qué tristeza, estamos jodidos en este país con esta porquería de gente que son carroñeros totales. La Casa del Motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Está la cambiatón de cascos en Santanderiana de Cascos, carrera 18, con 48, traiga su casco viejo. Estamos de aniversario, la semana de la Santanderianidad, 13 al 18 de agosto. Los 322, 827, 3320 le reciben cualquier medio de pago. Para que muéstrame la primera imagen. Usted le entrega el casco viejo y le dan, por favor, la primera imagen. Un casco, se lo reciben el casco viejo, el que usted está usando, se lo reciben por un 15% del valor del nuevo casco. Por ejemplo, si vale el casco 100 mil pesos el que usted va a comprar, ese casco se lo reciben en 15 mil pesos para botarlo. Porque esos cascos ya no los utiliza para nada. Los destruyen con la máquina que tiene la picadora de ese producto. Muy bien. Son las 9 de la noche, 32 minutos. Recuerde usted que para agendar la cita con Ontica 2 2020 debe llamar al 302-9177-49. Diga que va de parte de impacto, pero por favor, haga lo que hace todo el mundo. Va a la calle 3512-41, allá nos hacemos los saludos, motero. Guardamos la distancia, le guardan todos los protocolos de bioseguridad, lo cuidan a usted. La señora Dianita y Franklin los están esperando junto con la doctora, la otómetra, para que usted le hagan el examen visual y le entreguen sus gafitas. Bueno, pues seguimos con más noticias. Saludos al general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Comandante general del Ejército Nacional, quien está en la sintonía. También saludos a mi amigo Luis Alfredo, Jesús Alfredo Ariza, de Puerto Marino. Y a todos los que están trabajando allá, las niñas que trabajan, a Diana, a Keila, y a todas las muchachas que trabajan en Puerto Marino, hasta las señoras, todas están en la sintonía de los muchachos. Mil bendiciones. 9 de la noche y 33 minutos. Noticias que son en la ciudad de Medellín. Bien, un señor llegaba a su casa, mire el video, llegaba a su casita, tranquilo, ya a descansar, gracias y cortesía a guardianes de Antioquia, cuando él va a entrar a la casa, llegan unos ratas de una vez a atracarlo y él se mete. Él intenta coger al rata que le robó y el otro, mire cómo le tiraba cuchillo por los brazos, le pegó como unas cinco puñaladas y este no lo soltaba hasta que le tocó soltarlo porque el otro quería ir haciendo de las suyas y no le terminaron de robar todo. Pero la idea era robarle el bolso. El señor quedó con varias puñaladas, varias heridas en sus brazos y en sus manos. Aquí, vea, gracias a Dios no le robaron todo el bolso, pero sí quedó bastante apuñalada en los brazos. Eso ocurrió, como les decía, en el sector de Envigado, departamento de Antioquia. En Franco Abogados y Asociados, contamos con un equipo de abogados expertos en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted más lo necesite. Recuerde que usted y su caso merecen justicia. Si usted tiene un problema que el vecino, como don Ramón, se le queda en el pago de los arriendos, ya se acabó la cuarentena o nomás dieron unos meses de plazo y no le paga, pues usted tiene todo el derecho a sacarlo, a expulsarlo. Llame a Franco Abogados, 316-740-5553, porque la gente que no ahorra es imposible. Las páginas web se las hace el diseño cooperativo y personalizado, se lo hace el hosting, se lo hace mi amigo Alejandro Porras, le hace los correos corporativos, le administra el contenido. O sea, usted tiene un negocio, ya no puede abrir usted, todo tiene que ser virtual. Entonces le atiende los pedidos de chat online, le construye, le diseña la página, le diseña las imágenes, los videos, le hace la versión para que a usted le lleguen los móviles, en el celular le lleguen todos. Hay planes desde 400 mil pesos, llame a Alejandro Porras, al 306-36-5027. 9 de la noche, 35 minutos, vamos con más noticias. Esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Bucaramanga. La policía capturó a dos hermanos, ratas, compraban y vendían celulares robados, les borraban el email. Ratas que quién sabe cuántos crímenes tendrán encima, cuántos celulares con sangre vendieron los celulares con muertos. Increíble, pero estos ratas que no merecen nada y que compran un celular robado se expone al delito de receptación. Pero este, quién sabe cuántos más delitos están inmersos estos dos hermanitos. ¿Cómo ve la captura que les hicieron? Y después vamos a escuchar las declaraciones del general. Policía Nacional Cero de sentidos. En las últimas horas la policía metropolitana de Bucaramanga efectuó un importante operativo en contra del hurto de celulares. Fueron capturados dos personas, dos hermanos, que comercializaban en el sector de cabecera celulares robados, repuestos y accesorios hurtados. Esta fue una investigación de cuatro meses, cuatro meses en los cuales se adelantaron recepción de denuncia, hubo también seguimiento, vigilancias. Se realizó igualmente una diligencia de allanamiento el día de hoy en un establecimiento comercial y un apartamento donde residían estos dos hermanos. Fueron encontrados más de 140 equipos desintegrados. Se realizaron, como lo mencioné, dos capturas en flagrancia por el delito de receptación. Ocho celulares ya están comprobados que han sido incautados con reporte de robo o hurto. Igualmente seis de ellos con el EMEI borrado, de acuerdo al reporte EMEI Colombia. Y lo más importante, se encontraron 140 tarjetas madres de celulares y 40 celulares también fueron incautados por no presentar la documentación y están en proceso de verificación y acreditación de su legalidad y procedencia. Importante que esta investigación ha arrojado resultados fundamentales en la lucha contra el hurto a celulares. En lo corrido del año, se han capturado 519 personas por hurto a celulares. Muy bien, por hurto a celulares. Pollo Boulevard en la carrera 23, Boulevard Boulevard, subiendo de San Francisco hacia el Mesón de los Búcaros. Le tiene en la bandeja con pechuga, bandeja con pollo, el combo a la bróster, el combo asado. Le tiene un cuarto de asado, un cuarto a la bróster, como lo quiera. Además, le tiene unas hamburguesas, dos hamburguesas al camor con papas a la francesa y una gaseosa litro por solo cuánto, 16.999. Y además, perros calientes. ¿Cuántos perros calientes? Dos perros calientes con papas a la francesa, gaseosa litro, 15.999. Aprovecha esta promoción, diga que va de parte de Impacto en Big Pollo Boulevard, carrera 23, con Boulevard Boulevard, subiendo. Saludos, señora. Ahora, Juan Carlos Esparza le arregla el televisor, se lo recoge a domicilio, los plasma, los LED, los de cajón, no importa. Se lo arregla, es una persona honesta, una persona campesina, capacitada, un hombre de Dios, respetuoso, temeroso de Dios, como Pablito Esparza. Y que a usted le hace las cosas, los arreglos y no le cobran más de lo que no le debe. Y si no tiene arreglo, no le roba la plata, llámelo. A 350-427-3503. Son las 9 de la noche, 39 minutos. Voy a saludar a los televidentes que están compartiendo impacto. ¿Cómo es que deben compartir? Entrar a la página que dice Impactos de Velázquez Pereira, de Facebook. Van a la esquina de abajo del celular. Cuando están en la esquina de abajo del celular, buscan la página de impacto, le dan así donde se pone azul, a la derecha. Bajan, buscan el video en vivo. Después de que encuentren el video en vivo, ustedes le dan play. Luego de que le den play, usted va a la esquina de abajo del celular y va a compartir. Luego se le despliegan tres punticos a la derecha, tres matachitos a la derecha y toca los matachitos. Y usted comparte en todas las páginas donde usted se haya afiliado. Ayúdenos para que Impactos se siga viendo bastante. ¿Quiénes son los que están viendo Impactos mientras ustedes ven los videos de las noticias que les hemos pasado ya a esta hora de la noche, a las 9.40 minutos? ¿Y qué pueden ganar? En primer lugar se gana un pollo a la bróster o pollo asado, un almuerzo completo para cuatro personas con pollo asado o pollo a la bróster de alipollo. El segundo lugar se gana dos almuerzos corrientes de restaurante Mi Viejo Sazón. Y el tercer lugar se gana un tratamiento o la caja de la salud de gotas que curan, que ya a partir de la próxima semana lo vamos a tener. Saludos y gracias a las personas que comparten. A Yamile Serrano que está compartiendo. A Daniel Felipe Alvarado que sigue como siempre compartiendo desde Zapatoca. Gracias. Saludos también para Raúl Darío y Sa Sánchez. A Eduardo Afanador que sigue compartiendo. Gracias a Javier Rueda que comparte bastante. Don Javier Rueda en muchísimo grupo. José Alirio Buitrago Zárate. Flor Rojas, gracias Doña Flor. José Alirio Buitrago Zárate que sigue compartiendo fuerte. Javier Rueda, Yamile Serrano que están en una pelea tremenda aquí por compartir más. Ernesto Antonio Mendoza que también nos ayuda a compartir en muchos grupos de clasificados. Humberto Martínez. Elkin Martínez también comparte bastante ese Elkin. Javier Rueda que no para de compartir. Doña Socorro Prada que aprendió y ahora no va para nadie. Don Primo Cáceres. Bien, Primo, en varios grupos. Fielina Guerrero Tolosa que también desde Pidecuesta sigue compartiendo. Gracias. Rodolfo Posada Méndez. También Olga Lourdes García. Compartiendo Méndez Manuel. Gracias, Méndez Manuel. José Mario Méndez. Se va a ganar un casco de Santa Anderiana de cascos. Gracias. Lo mismo que a su esposa, Doña Chelo, Doña Elizabeth. A ver, también Olga Lourdes García que sigue compartiendo mil y mil gracias a todas las personas que nos apoyan, nos respaldan. En la medida que usted también nos respalde, pues van a tener más oportunidad en nuestros patrocinadores para que usted vaya y le compre a nuestros patrocinadores exclusivamente. Jorge Eliezer García. ¿Cómo así? Ah, no, pero no el cura, ¿no? No el cura que llena estadios. Jorge Eliezer García, sino otro Jorge Eliezer García. Sigue compartiendo también. Por supuesto, saludo para el padre Jorge Eliezer García en la iglesia de San Francisco. Para el padre Juan de Dios Mayorga en la iglesia de Morro Rico. También Mackenzie Miss, que está compartiendo. Gracias, Mackenzie. Saludo también para el pastor Víctor Manuel Mancilla. El presidente de la iglesia de Embajadores de Cristo y del Grupo Manejar. Para el pastor Jesús Alberto Roa y el pastor José Ordóñez. El humorista de la iglesia Casa sobre la Roca. Al ingeniero Mario Galvis de la iglesia Casa sobre la Roca del ministerio de... ¿Cuál es ese ministerio? No me acuerdo cómo es el ministerio. Bueno, los que ayudan, toda esa cosa. Un gerente, un más Santander. Y bueno, y gracias a todas las personas que nos siguen ayudando. Vamos con noticias. 9 de la noche, 42 minutos. En Bucaramanga fue la captura. Pero en Antioquia, Cauca, Medellín y otras ciudades de Colombia, incluyendo Cali, capturaron a toda una organización de ratas y incautó la policía, el ejército, la fiscalía, más de 22 toneladas de drogas entre marihuana, cocaína, perica, bazooko y otras sustancias. ¿Cómo fueron esas capturas? Entonces, tráigame mejor ese... Pero el enti... Bueno, sí. Pero bueno, me lo tomo. No, el enti se lo tomo, pero el enti es para que no duerma. Aquí estamos viendo cómo intercambian la droga y en el audio, ustedes, quienes nos entregó la fiscalía, van a escuchar cómo es que intercambian y cómo es que negocian varias sustancias. Escuchemos el audio y vean los videos cómo es que comercializan la droga que capturó la policía en varios señalamientos. No, pues es que la cinta es diferente. Entonces, tráigame mejor ese enti. Pero el enti... Bueno, sí. Pero bueno, me lo tomo. No, el enti se lo tomo, pero el enti es para que no duerma y es para que resista la fiesta. Sí, pero si me pongo a mezclar los dos, no, yo aguanto, me da la vuelta para allá. No, no, son diferentes cosas, ve, quizá una cosa te va, o sea, te va... Por eso, pero si me meto en ti, empiezo a hueler tú, en lo que es horrible, yo ya no disfruto de la fiesta. No, te tienes que, pues, controlar, hacerle suave a todo. No, bueno, pues, vea, necesito uno. Listo. Y necesito tres de blanco. Listo, tres de blanco, sería... ¿A cómo es el blanco? A diez. Bueno, y necesito ocho, ¿verdad? No. Ay, para que consíganme. No, ya no, se me acabó, que tengo. No, sé, bueno, vea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los demás vamos a mostrar solamente la carta para que la gente sepa cómo vamos a pedir. Solo la carta. Lengua en salsa con albóndigas, vale 8.000, 9.500, depende. A mí me encanta mucho la lengua en salsa, que es un plato que usted no consigue en cualquier restaurante, pero allá todos los días lo hay en el restaurante en mi viejo sazón. Usted dice, deme un almuerzo con albóndigas. Hoy no quiero almorzar albóndigas, quiero almorzar sobre barriga o chuleta de cerdo o filete de pechuga. Bueno, cualquiera de la carta, no me las cambies y yo no le digo, por favor, ¿sí? Dejémosla ahí. 9.46 minutos. Vamos con noticias. En Bucaramanga la Policía de Inmigración Colombia hicieron efectivos varios procesos de expulsión del país de personas del vecino país que llegan aquí a formar desorden. A los que están pidiendo frente a los edificios, frente a las casas, llegan a molestar si no le dan. Y amenazan y son groseros. Cuando les dicen, oiga, no hagan bulla, por aquí tenemos una persona enferma o tenemos un niño durmiendo, dejen de molestar, se ponen alzados groseros y tiran piedra. Por eso llame al cuadrante de la policía que los tienen que expulsar, como expulsaron a estos limpiavidrios que incluyendo con cuchillos y todo, que estaban haciendo de las suyas en varias ciudades de Colombia. Y en Bucaramanga no van a hacer lo mismo porque cada rato les van a mandar los operativos. ...nacional para controlar a estas personas que están ejerciendo la función de limpiavidrios en la ciudad de Bucaramanga, alterando la convivencia de los ciudadanos. Se encontró alrededor de 40 personas de ciudadanía venezolana ejerciendo labores de limpieza de vidrios en los semáforos, vendiendo dulces y otro tipo de actividades no permitidas, ocupando el espacio público. Con ellos se realizó primero una consulta por parte de Inmigración Colombia para verificar el estado actual en el país y también verificar si cuentan con los servicios para evitar los labores que venían adelantando. Posterior y para finalizar, se realizó el traslado a día de hoy de 40 personas hacia Autocuta para su posterior traslado a su país, Venezuela. Vamos a continuar de manera muy rigurosa con Migración Colombia y la personería haciendo esta verificación de antecedentes, verificación de actividades para evitar que se altere la tranquilidad. Estamos comprometidos por una ciudad... Bueno, por eso me gusta ahora ver lo que... Miren lo que van a ver ustedes. Pero primero vamos a pasar la nota. Recuerde lo que le dije. Esas personas del vecino país llegan aquí a desarmar desorden y a joder, no todos, porque hay personas que son buenas, que merecen estar aquí, pero hay otros que no. En Pamplona, mire, uno, porque no le dieron lo que quería y porque lo iban a expulsar, amenazó con disfrutar tres cilindros, la casa con tres cilindros y todas las personas que había adentro. Trancó la puerta, mejor dicho, los tenían como rehenes. Y dice que lo van a expulsar únicamente. No, deben acusarlo del delito de terrorismo, tentativa de homicidio y además deben aplicarle el Código Penal, que es lo que se refiere al secuestro. No recuerdo el artículo del Código de Penal que concuerda con el secuestro simple. Lo cierto es que no se pueden expulsar. Miren lo que hizo este miserable. Llegaron bomberos, llegaron la policía porque el tipo amenazaba con quemar la vivienda. Mientras unos bomberos y la policía intentaban abrir la puerta de la parte de afuera a otros por una ventana y escalera de los bomberos en Pamplona, se metieron por la ventana hasta que capturaron el tipo, lograron sacar a las personas que estaban adentro y lograron también sacar los cilindros de gas. Volvimos, estamos en Motoborre, que es el concesionario AKT, TBS, Bucaramanga y las motocicletas con solo la huella vantilar. Pregunte cómo se puede llevar la moto con solo su cédula. Le decimos cómo, allá en AKT, TBS, Motoborre, en la carrera 27, la sala de exhibición y ventas que tienen repuestos, tienen todos los servicios. Sala de exhibición y ventas donde usted consigue, en la carrera 27, 33, 28, ahí consigue usted estas espectaculares motocicletas, la AKT Evo, la Dynamic Pro, la que tiene mi amigo Julián Pacheco, de Lados Paché. Bueno, todas las motocicletas bellísimas, baratas, las más baratas del mercado y las más rápidas, ustedes las consiguen en AKT, TBS, de la carrera 27, incluyendo la Royal Enfield. Diga que va de parte de impacto, carrera 23, 27, 33, 28, en Bucaramanga. La 9 de la noche, 50 minutos. Una noticia buena es que ustedes, estos parlantes que vieron, los pueden comprar en electrónica especial, que queda en el centro comercial Bucacentro, y también el combo inalámbrico de teclado, mouse y Logitech. Este soldador inalámbrico a base de gas, que es portátil, los amplificadores, la USB, los parlantes, los bombillos para todos los productos de cualquier equipo, usted los consigue en electrónica especial. Local 127 del centro comercial Bucacentro. Saludos a don Robert Correa. Vamos con otra noticia, que es en la ciudad de Bogotá. Bogotá, no, perdón, esto es en Moniquirá. Una señora iba por la calle, no, vamos con la, ya pasamos la de Pamplona, la 11, vamos con la de Bogotá, la 12, la de Bogotá, la de Moniquirá, en donde una señora se iba a pasar la calle a un adulto mayor, vio que venía un camión, se arrepintió y dio la espalda y cuando fue a subir, tenga, se fue de para atrás, el camión le pasó por encima, pero pase y no trate de no pasar, es cuando le pasa, le despiche la cabeza terrible. Estos dijeron que había sido en Bucaramanga, no, y otros que en Bogotá, no, eso fue en Moniquirá, ahí pase rápido, rápido, ponga el video, vuelvo a repetir, ahí, después ya, repítalo de ahí rápido, porque eso ocurrió en Moniquirá, departamento de Boyacá, ahí en límite con el departamento de Santander, y donde un señor también, otra señora, perdón, al atravesar, por no usar el puente peatonal, que está ahí, a una cuadra, casi que debajo de la iglesia, el Perpetuo Socorro Diagonal, un bus de metrolínea, cuando pasó, la señora tenga, también le trituró, le aplastó totalmente la cabeza y la masa cronencefálica que quedó esparcida en todas las zonas, por Dios, ¿por qué no nos cuidamos si los adultos mayores prefieren perder la vida en un minuto que cinco minutos atravesando el puente peatonal? Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera, no se deje engañar, mire su colchón por dentro, cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí, y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Comprele a Santander. Comprele Espuma Santander y no se le olvide por qué le recomendamos que compren allá en Cabecera, tercera etapa de Espuma Santander, porque allá está el nuevo punto de venta, ahí donde quedaba Fotoserrano frente al parqueadero del éxito, en el parqueadero del éxito de Cabecera, allá está Espuma Santander, porque es que usted debe mirar los colchones, resulta que hay empresas y almacenes en Bucaramanga que son cochinos, sucios, además están haciendo las cosas mal y Dios los va a castigar, porque están contaminando a mucha gente, imagínese que hay colchones que usaron enfermos y las personas los botan buenecitos, entonces cogen los recicladores, los venden esos colchones y la persona lo único que le hacen, ni siquiera los lavan o los desinfectan ni nada, sino que únicamente les cambian el forro y los venden como si fueran colchones nuevos, ponen un forro nuevo y los vendan como si fueran colchones nuevos. Personas que pudieron haber muerto por coronavirus, personas que pudieron haber muerto por cualquier enfermedad infecciosa de SIDA o de cualquier otra enfermedad, o que tengan cabras encima, entonces por Dios, usted debe mirar, por eso los colchones de Espuma Santander y todos los productos tienen cierre, para que usted mire lo que lleva adentro, Espuma Santander, pídalos o vaya y visite el nuevo punto de venta en el parqueadero del éxito en Cabecera. Paulito Esparza le repara a sus equipos, ya lo pasamos dos veces, ¿cierto? No, eso es una sola vez. 311-480-5562 para que los llame y él le recoge y le lleva a domicilio. Vamos con noticias, esta noticia sí es en la ciudad de Sanguil, un carro, una camioneta, ¿cómo es que se llama esta camioneta, esta referencia? Carajo, hay una gran vitara, se vino por la calle 21, bajando y se terminó estrellada en la carrera 31, carrera 13, perdón, contra una vivienda. Escuchemos a un influencer de una red social, de una, perdón, de un sistema de emergencias quien nos envió este video. De ambulancia, aquí. Gracias. 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 Dori Yane Pino Rodríguez, que ganó la semana pasada y la semana tras antepasada y la semana pasada al final vamos a ver si alcanzamos a decir quiénes fueron los que más ganaron por compartir impacto. Y solamente vamos a, estamos saludando a esas personas. Gracias a todos los que comparten, gracias a las personas que están con nosotros. Saludamos a Dori Yane Pino Rodríguez, dice que la tercera es de la tercera edad, no deberían salir solitos. Mabel Rocío Romero Grimaldos ¿A cuál influencer le escuchamos? ¿No lo escuchó? ¿No lo escuchó a un influencer, cierto? Póngale, póngale el audio ahí Póngale el audio ahí ¿Sí tiene audio? Claro, adelántelo, adelántelo bastante De cómo fue que esa persona Adelántelo más, más, más Reviso porque hay dos canales de audio Usted se graba en estéreo y salen los dos canales Javier Rueda Señor José, ¿dónde firmo? Yo apoyo total porque usted es un alcalde sincero Y mano dura a las ratas Claro, muchas gracias Si lo decidimos así será Lo mismo que me dice Wilson Hernández Jaimes Que también dice José, alcalde de Bucaramanga Javier Rueda, lo mismo Rafa Mendoza, mi amigo Y todas las personas que están en la sintonía Mil y mil bendiciones Seguimos con noticias Esta noticia es en Girón 50 kilos de marihuana Encontró la policía La que iban a distribuir en diferentes puntos Del área metropolitana todos los jíbaros La encontraron gracias a los caninos En una empresa de encomiendas en Girón Señor General, ¿cómo fue esa incautación? Buenas noches Existen dos modalidades específicamente La llegada de la droga a Bucaramanga Nuevas modalidades de camuflaje Específicamente empresas de envío Allí hemos encontrado que se oculta En diferentes instrumentos Por ejemplo, como refrigerantes En almohadas Y esto ha permitido que nuestros servicios de policía Específicamente con los caninos También se haya reinventado Para poder detectar a tiempo esta droga Y que no engrose las filas Del narcotráfico al norte de Bucaramanga Igualmente las modalidades de distribución Específicamente lo denominado ollas Los puntos de distribución han sido también a domicilio Hemos también incrementado también los patrullajes Pero también la actividad investigativa Ha sido fundamental para esclarecer De dónde viene esta droga Las nuevas modalidades han sido detectadas a tiempo Y tenemos una serie de procedimientos también Para llegar a los puntos de dosificación La dosificación también Que son aquellos puntos de distribución También ha sido impactada Por nuevos adulterantes Que también impactan también La salud pública de los consumidores Y por eso hemos llegado No solamente a los puntos de comercialización Es decir, a los puntos de venta de drogas Sino también a los puntos de distribución Allí hemos hecho un total de 82 allanamientos Y estos allanamientos han representado La incautación de al menos 3 mil millones de pesos En incautación de droga Santanderiana de cascos Le tienen la cambiatón Cambie su casco viejo Lleve el casco viejo Y se lo reciben por un bono de 15 mil pesos Para que cambie el casco Y lleve un casco nuevo certificado Vaya a Santanderiana de cascos Porque estamos celebrando la semana de la Santanderianidad Del 13 al 18 de agosto Cualquier medio de pago se lo reciben Si usted no quiere ir Se lo llevan a domicilio También tiene crédito 322-827-3320 Saludos para la señora Luz Vargas Para José Mario Méndez Para Humberto Aldana José Alcalde de Bucaramanga Que toda la gente quiere candidatizarme Yo no he dicho que soy alcalde La gente está queriendo que yo sea alcalde Bueno, y entre más gente lo pida De pronto nos suena la flauta Seguiremos haciendo impacto Así que seamos vamos a seguir haciendo el noticiero impacto Yo no hago noticiero de la alcaldía Sino noticias de rata Y le seguimos dando duro Porque la gente me envía todos los videos de primera mano Bacano, ahí vamos a seguir en la misma Vamos a acabar con la delincuencia Y hasta con los ratas que haya en la alcaldía Y en el consejo también Jason Camilo Peralta Guevara Tengo unos videos de unos ladrones ¿Dónde los puede enviar? Envíemelo al interno O escríbeme al interno y le di al número del whatsapp Víctor Arciniegas ¿Tocas por Facebook? Verlo José Porque Movistar es una porquería ¿Cierto? Víctor Arciniegas Orjito Yan Yo también comparto Siempre lo hago Espero ganar también Claro Orjito Pero hay que compartir mucho Hay personas que comparten hasta 600 veces Wilson Hernández Paola No sé qué bueno Ahí no alcancé a leer bien O me atropelló la tecnología Javier Rueda Dice José ¿Dónde le firmo? Apoyo total para alcaldes sinceros y manos duras Bien bacano ¿No? Otras personas que siguen compartiendo Mabel Rocío Romero Acuario Influencer Don Iñare Pino Rodríguez Sí, nos falló el audio Discúlpenos Simena Leal Que está compartiendo Ari Suárez Que sigue compartiendo fuerte Muchas personas Muchas gracias Simena Leal Rodolfo Posada Méndez Que también es distribuidor de contenido Yolida Yanet Pino Rodríguez El químico Lucho Químico De la perfumería de químicos y sabores Subiendo por la 33 a mano derecha A través de llegar al semáforo de la 27 Ahí está Los perfumes deliciosos ¿No? Freddy Renquifo También están en la sintonía Yolida Yanet Pino Rodríguez Que sigue compartiendo Ari Suárez Sigue compartiendo la señora Luz Vargas Simena Leal Gracias José que voy a agarrar ¿Dónde le paso el video? Pues escríbame linda Escríbame Por Facebook Un mensaje Y con mucho gusto Vamos a ver si le damos el teléfono Pero es solamente Para que me escriban Porque yo no recibo Llamadas de nadie No me gusta contestar teléfono La verdad me disculpan Solamente por mensaje Yo veo si vale la pena Contestar Alfredo Martínez Que también está compartiendo Noticias que son en Cali En Caña Dulzal Encontraron los cuerpos De cinco muchachitos Cinco jovencitos Unos dicen que era Que se habían metido A robar caña Varias veces Cerca al barrio ¿Cómo es ese? El barrio Llanó Verde Y otros dicen Que se habían metido A robar caña Y que ya les habían dicho Que no Pero que por eso Fue que los mataron Pero la versión más creíble Y la que tiene mayor peso Es que Las bandas criminales De microtráfico Estaban utilizando Reclutando a estos muchachos Como lo hacen las FARC Como lo hacen Los terroristas del ELN O los pelusos Para meterlos a la guerra Y que estos muchachos Fueran los que distribuyeran El vicio La droga Instrumentalizar a esos niños De esa manera Otros dicen Que eran los gota a gota Por el dominio del territorio Que también querían Ponerlos como cobradores A los niñitos A los muchachitos Y porque ellos se negaron Entonces los convocaron A todos Se los llevaron para allá Y los mataron En ese caña dulzal Escuchemos lo que dice La información desde el comienzo Como es que con drones La policía intenta Ubicar Y todo Tener todo preciso Con la fiscalía Para poder iniciar En la investigación Y capturar a los responsables Sin encontrar En los canales Como les decía Esto ocurrió Nunca he añadido Aquel asesinato De cinco muchachitos La mayoría de raza Negra Por Dios ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué matan niños? Porque los niños se niegan A que les roben su futuro Y estos malditos Los matan Ay Dios mío Señor Bueno Otica Ojo 2020 Los peres En la calle 351241 Con todos los protocolos De seguridad Así los cuida Le pone la batica El tapabocas El gorro Los polainas En los zapatos Le echan el gel Lo desinfectan Con amonio cuaternario Todo Por eso a usted Lo cuidan mucho Usted debe cuidar Sus ojitos Media cuadra más arriba Del Palacio de Justicia Está Óptica Ojo 2020 Lo esperan Don la señora Diana Caterino Hay personas especializadas Para contarles O contestarles el teléfono 302-291-7749 O 317-485-1631 Se toman la fotografía Y me la envían Y yo aquí lo publico De que usted es uno De los clientes Que apoya impacto Como hace mi amigo El Edildo Olivardo Estupiñán Como hace mi amigo Pedro Suárez Del edificio Finsema Como hace mi amigo Benito Vera Y su hijo Que hace saludos Motero también También la esposa De Benito Que es una gran persona Y a las hijas Que las quiero mucho también Saludos también Para el mono Jorge Díaz Saludos para otra persona Que comparte y compra A nuestros clientes A Doña Oferia y Mariana Que están con impacto Y óptica Ojo 2020 Saludos también Para Químico Lucho Que de Químicos y Sabores Que compra la perfumería A nuestros clientes A todos los que nos apoyan En Girón Para evitar que se robaran Una moto Que dejaron abandonada La policía Llegó Tuve el reporte Y como a las 11 y media De la noche Según la hora Que se ve en el video ayer Ah pues la policía Llegó a recuperar esa moto Y se la llevó para los patios Porque la dejan abandonada Que mejor pague patios Pague grúa O pague multa En vez de que pague Una moto robada Pague un rescate O que no la encuentre Y se la dejó ese Pero mire No falta que las personas Que se ven afectadas En vez de darle gracia a Dios Que se la llevó la policía Para los patios Porque los policías No la pueden llevar Para los patios Tienen que llevarla Para los patios Ah pues las personas Escuchen lo que dice el video Que que ese policía Que que porquería Que como abusan De su autoridad Dios mío Malagradecidos Malnacidos Audio Audio Se la misma Todos' Gracias. Bueno, aquí dice martes a las 23, 33 y 57, o sea a las 11 de la noche, 33 minutos, la calle sola, todo abandonado y lo único que aparecieron ahí fueron los policías que llamaron a los de la grúa de tránsito para que se llevaran la moto. Pero no, lástima que no salió el audio, estábamos intentando recuperar el audio, pero donde la gente, los que están grabando ese video, los que pasaron ese video por redes, diciendo que qué porquería, que la policía, que cómo abusa, cómo abusa, dele gracia a Dios que se lo llevaron los policías y no se la llevaron las ratas. Oye, se la estaban llevando de la casa y con toda la bulla que hicieron y no salieron ni siquiera para guardarla, que la gente también manda es de avión, ¿no? ¿Qué dicen los televidentes sobre este tema? Voy a escucharlos, Aurellani Pino Rodríguez dice que José no se escucha nada, ahí es cierto, tampoco yo escuché, no se preocupe. También Ari Suárez, Jorgito Yang, que hablen por interno, dice que no se escucha José, Ari Suárez no se escucha, bueno, todo el mundo, estamos tratando, el primer decreto sería aprobar la paloterapia, pero con puntilla todo bandido, ¿sabe qué? Si yo lo pudiera hacerlo a día, de veras que sí, porque a toda la familia los dotaría de un martillo, para que rata que cojan le pintan las uñas de negro. El sagrado, sagradio Quintero dice José Villa de los Caballeros de Girón sin agua, Javier Rueda, Nelly Valencia, mi mono nunca se pierde en noticieros, se lo está viendo, amén, qué bueno. Bueno, Eliezer Becerra, que agradezca que juega a Ponal y no se los diga que Pizzería Álvarez, pague la pizza, Samantha, Pizzería Álvarez lo espera para que usted pueda comprar una deliciosa pizza, como la que comió Samantha, como la que comió Benito, como la que comen muchas personas, la choripiza que lleva huevitos de codorniz, lleva chorizo, o si no, la pizza especial que lleva tocineta, yo no sé cuál deja de ir a Samantha, que lleva tocineta encima de una delicia. En Pizzería Álvarez, para que usted las pida a domicilio, 316-495-7686 o 632-0400. Y no se les olvide, arepas, las comidas rápidas del Monomono. Hay unas arepas que están vendiendo ahora el Monomono, ante tanto pedido que ha tenido desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, que las está vendiendo las comidas rápidas del Monomono, apunta ese teléfono para que usted las pida a domicilio, 635-115-5. Las arepas con huevo, con solo huevo, con arroz con pollo, con solo pollo, solo carne, o huevos pericos, o también con jamón y queso, ustedes las consiguen solo mil pesos y ahora las van a empezar a vender desde las 9 de la mañana para que a la media mañana y a la media tarde también usted compre las comidas rápidas del Monomono. Freddy Alexander Cruz Arenas, por dormido se llevaron la moto dejando votada la inversión, de la que no le vale, E.K. Martínez, paloterapia, sin excepción de José, Nelly Valencia y todas las personas que siguen compartiendo, gracias. Y no se les olvide que, yo sí tengo ese pensamiento, algún día si llego a ser alcalde, que yo no soy candidato, no lo he dicho, la gente que lo está pidiendo, la gente dice, José alcalde, seguro que, mire, todas estas cosas, en vez de darle comida a la gente del vecino país que viene a hacer estorbo aquí en el Parque del Agua, como está haciendo el alcalde que le está dando comida, pero a una familia pobre no le llevan un mercadito, no le dicen, mire, ¿cuánto le llegó el recibo de la luz? Como nosotros, municipios, somos dueños del acueducto, pues no le vamos a cobrar el agua tampoco. Y como tenemos alguna platica de los impuestos, de lo que nos llega de las transferencias del IVA, que es lo que ustedes pagan a la nación, a un comercio y que es aplatada para la nación y la nación no la devuelve a nosotros, que es las transferencias del IVA, pues esa platica se la vamos a invertir para que usted no pague la luz, para que usted no pague el servicio de internet. Ahora, ¿sabe con qué salió este señor alcalde de Bucaramanga? Dice que está regalando las tarjetas de Movistar, de Tigo, de Claro. Regalando las cachas. Las regalan la primera vez, pero los que los reciban, les toman todos los datos y después les empiezan a llegar facturas. O sea, les regalan lo de un mes, pero después les siguen cobrando. ¿Sabes qué son datos así gratis? Qué gente tan estúpida, están creyendo la gente pendeja y la gente con tantas necesidades en esta pandemia. Dios mío, hay muchos planes que Dios me tendrá que dar mucha sabiduría y con la ayuda de la gente vamos a seguir haciéndolo. Jorge Torres Rodríguez estuvo en la Dirección General de Televisión Ciudadana, o está, perdón, en la Dirección General de Televisión Ciudadana. Paola Rincón está en la producción, la señora que le pone orden a esta cosa. Margarita Sánchez también está en la producción. Samanta Gudelo en sonido, cámara y switcher y máster. Samanta Gudelo que está firme siempre y está ayudándonos. Daniel Felipe Alvarado Velázquez que está en las redes sociales con Carlos Beoya y Daniel Felipe en la locución. Y este pechito le decimos, señor, protege a nuestros amigos, a nuestros televidentes, cúranos, señor, sana a los enfermos, cuida a los médicos, cuida a las enfermeras, cuida al personal de la salud que está velando por los enfermos, cuida a las personas que están en las cárceles, señor, cuida a las personas que tienen dificultades económicas, financieras. Sé tu uso proveedor, señor, pero que confiemos plenamente en ti. Gracias, señor, por cuidarnos. Cuídanos mañana otro día y gracias por cuidarnos hoy y todos los días, señor, queremos hacer las cosas correctas. Por eso yo los invito a que escuchen y ahora vean en esta publicación que ya hicimos lo que nos dice el pastor José Ordóñez sobre qué está pasando en esta pandemia, en esta cuarentena y cómo podemos salir de ella en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan feliz noche, bendiciones, dos al pecho y uno arriba. Chao. Chao.